RECISION Ya sigan? Pues ahí no traje el like va Hijo de pucha Esa agua está bien No señorita, ¿por qué quieres? Sí, sí aquí es donde nos estamos quedando en este hotel solo para gorditos del club ahora si mami ve yo me acuerdo cuando yo me pasaba el río cauca también es que yo quería verme así mira que es como si se le vea así descaderado el chorro como que si yo hiciera un surfing ah y ahora Gineva quiere comprarse una mantita de esas no 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 no